Dame de eso, mami, pa' sacarle, honey Pa' las posiciones como si fuera origami Lo único que quiero esta noche es make you happy Si no quieres sola, trae tu mami Señales de humo, carro deportivo parece la Fórmula 1 Si llego a la disco en el VIP Saben que llego el número uno Uno Jordan Balvin customizados, uno de uno Pueban el culo, saquen los chavos la nota Me llevo en el primer flash, pa' que hablen más Son antenas, por eso no hacen cast Sin visaje, sin antifaz y me pongo pa' la guerra Pien la paz, la combina y kill las Air Max El combo completo de camufla Mucho dinero, pero queremos más Quiero Superstar, prendan el flash Yo le quité lo machín, ella me quitó el Supreme Chingamos con el bling bling Como Ops de Vicar TV Yo domingo pa' la vice Tienes sido con todas las beats Ustedes no las brevas, viven en Twitch Ese era la FK, tú no eres Rich Ya me beso, mami Pa' sácale, honey Pa' las posiciones como si fuera origami Lo único que quiero esta noche es make you happy Si no quieres sola Traje tona a mí Yo soy un perro y tú eres un más soldado a avisar No quiero ponerme collar Con el cigarro que mola mis cabias Y es customizada, y es customizada Algo metido que está enchuquisada Y no va a aterrizar, me va a utilizar Hey, ya lo a mí no está autorizada Y yo no me copio ni la mitad La baby ya tenía idea De que este perro por ella va a ver Se llama André Lo que más desea es conocerme Y yo hasta que se pasea Fuega más que yo Todo bien, todo está bien Todo está bien Todo pasa, está bien Dame de su mami Pa' sácale, honey Pa' las posiciones como si fuera origami Lo único que quiero esta noche es make you happy Si no quieres sola Traje tona a mí Hey, ya lo a mí, ya lo a mí, ya lo a mí, ya lo a mí Pa' que no me fuera Y soy solito, pa' mi papi loco y me desea Porque yo no quiero irse conmigo matándome No, 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 no Gracias por ver el video.